Pipe Calderón Dime, hi, listen Inténtalo A ver si a la vuelta de la quina vas a encontrar uno como yo Uno que te aguante tus cambios de humor, dale búscalo I don't think so Si te quieres ir pues vete, te deseo buena suerte Y si quizás tú vuelves, yo ya no voy a estar De tanto intentarlo se acaban las ganas, nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar esto que no tiene solución De tanto intentarlo se acaban las ganas, nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar esto que no tiene solución Búscate a otro loco que aguante, que te haga sentir como yo, importante Que siga tus caprichos y que sea buen amante, que te quiera pa siempre y no solo un instante Uno que te sepa amar, que te cambie la vida y no sea pa mal No busco más razones pa contigo estar, se me acaban las ganas de intentar De tanto intentarlo se acaban las ganas, nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar esto que no tiene solución De tanto intentarlo se acaban las ganas, nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar esto que no tiene solución Y no hay ningún modo que los dos volvamos así como Si la promesa, si el amor, todo está roto Y aunque yo te quiero, es mejor decir adiós Y no hay ningún modo que los dos volvamos así como Si la promesa, si el amor, todo está roto Y aunque yo te quiero, es mejor decir adiós A ver si a la vuelta de la esquina vas a encontrar uno como yo Uno que te aguante tus cambios de humor, dale búscalo Si te quieres ir pues vete, te deseo buena suerte Y si quizás tú vuelves, yo ya no voy a estar De tanto intentarlo se acaban las ganas, nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar esto que no tiene solución De tanto intentarlo se acaban las ganas, nos dejamos hoy y volvemos mañana Yo creo que así es mejor que arreglar esto que no tiene solución Y peca el de John Daime y el hay Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez Inténtalo A ver si a la vuelta de la esquina vas a encontrar uno como yo Uno que te aguante tus cambios de humor, dale búscalo